Que onda raza, el día de hoy les traigo un video diferente, necesitamos que nos apoyen en nuestro segundo canal, así que los invitamos a que se suscriban y activen la campanita ya que ahí estaremos subiendo todos nuestros temas de rap. Recuerden en la descripción de este video les dejo el link para que pasen y se suscriban. Ayúdenos a llegar a los 300 suscriptores, también necesitamos que nos apoyen en nuestro proyecto de música, sin nada más que decirles mandamos saludos y buenas vibras a todos, hasta la próxima. Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!